Tres personas fueron capturadas durante este fin de semana en el norte de Cali en diferentes hechos delictivos. En este accionar por parte de la policía fue capturada una persona que tendría en su poder varios elementos como un arma de fuego, prendas de uso privativo de las fuerzas militares, un chaleco antibalas, cámaras antigas y más de 100 dosis de sustancias psicoactivas, las cuales fueron incautadas. De otro lado, también en la misma comuna se dio la captura de dos personas que habrían sido sorprendidas hurtando 240 metros de cableado de la Estación de Paso del Comercio, avaluada en 12 millones de pesos. Una persona que importaba un arma de fuego ilegalmente, sustancias estupefacientes, elementos de uso privativo de las fuerzas militares, un chaleco antibalas y una máscara de gas. Asimismo, se capturan a dos personas a quienes se les halló en su poder 240 metros de cable, avaluadas en 12 millones de pesos. Estos elementos fueron sustraídos del Sistema Masivo de Transporte Público, el mío, y los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. De esta manera, las autoridades siguen trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Especialmente se está trabajando en evitar que la infraestructura del Sistema Masivo siga sufriendo más daños.